Del 41 Coca-Cola, sábado por la mañana, y como habíamos anunciado, nuestra protagonista del voto VIP, Lola Índigo. Mimi, bienvenida bonita. Enhorabuena a la niña, aquí está la niña, la niña. Ya estamos aquí con un montón de gente, con un montón de colaboraciones, ha costado mucho, pero aquí está el bebé. Aquí está, dos años de gestación, y un parto muy bonito. Ha sido niña, mejor dicho, ha sido niña. Y está cargado de buenos amigos y amigas que han colaborado dentro de tu disco. Además, la niña bonita, porque tiene 15 temas. Ah, mira, de verdad, la niña bonita. Anda, de eso no había caído. No había caído yo eso de la niña bonita de 15 canciones. Yo siempre al número 15 de esta lista le llamo la niña bonita, siempre. Muy bien. Así que nada, y aquí estamos ya, como bien sabes, la semana pasada entraste en candidatura con la niña de la escuela. Así que... Soy aquella niña de la escuela. Increíble cómo está funcionando. Bueno, contenta, ¿no? Con el lanzamiento y todo de golpe, hija mía. Si es que yo no sé dónde sacas tantas horas. Al día, ¿cuántas horas tiene tu día? Ni la energía. Pues me faltan unas poquitas, la verdad, unas poquitas extras. Y digo, ¿las utilizaría para dormir? No, seguramente no. Seguro que lo haría para currar, para currar, para algo nuevo. Por ejemplo, para doblar al personaje mítico de Lola Bunny. Por ejemplo. Cantaste la canción de Lola Bunny. Canté Lola Bunny. Te metiste ahí en ese papel en el videoclip, pero es que ahora vas a ser la voz de la película. Oficial. Es que parece que me va la vida en ello, tío. De verdad que es que yo cuando era pequeña, y es mi película favorita, y yo la veía a ella y decía, es que quiero ser así, de valiente, de segura en mí misma, ¿sabes? Y está muy guay que los niños tengan referentes en los dibujos animados. Igual que Spinelli de la banda del patio, que era la más dura de la pandilla, ¿sabes? Y ver esas referencias tan, tan, tan pequeñas te hace crear cosas en ti que luego en tu desarrollo como personal están muy bien. Y pues gracias Lola Bunny por hacerme sentir tan poderosa desde tan pequeñita. Va a ser una pasada cuando escuchemos ahí tu voz en la nueva película de la mítica Space Jam. Yo he llorado, o sea, yo cuando lo he escuchado ya, yo seguí llorando. Bueno, te hemos visto cuando te han dado la noticia. Yo aún no he escuchado como haces de Lola Bunny, pero cuando te dijeron la noticia te vi en las redes sociales el sofocón que te pegaste de alegría, ¿eh? Sí, la verdad. Cuando te dijeron la noticia. Supongo que también has tenido alegrías en este álbum, ¿no? ¿Alguna noticia de alguna colaboración te ha llegado a saltar las lágrimas? Uf, todas. La verdad es que lo de Kea fue impresionante. Además estuvo Bizarrap ahí metido por medio porque yo se la pasé a Biza y a Biza le encantó y le dije, oye, ¿tú qué? Estás allí metido con todo el mundo y con todo el mundo trabajas y yo amo a los artistas argentinos. ¿Quién te pega aquí? Evidentemente a mí me pegaba Kea desde el principio, pero yo le pregunté y me dijo, no, esto es Kea, Lola, esto es Kea seguro, 100%. O sea, fue Bizarrap quien te dijo que metieras a Kea en culo. Kea, y le dije, muéstrasela. Y entonces Kea fundé al estudio de Biza y le dijo, mira, Lola Indigo me ha mandado este tema, me parece un tema, no sé qué, se la puso, a Kea le encantó, se montó. Y encima es un videoclip del carajo porque es increíble ese videoclip, gracias Willy Rodríguez, te amamos, por favor, ojalá la niña vaya increíble para hacer muchas películas contigo. Qué maravilla, qué maravilla. Bueno, pues llega el momento de que nos des cuál es tu canción favorita en la lista de los 40, que para eso has venido hoy aquí, ¿vale? Llega el momento de que escuchemos. Let's go. En del 40 al 1 Coca-Cola, voto B. De Lola Indigo, en la casa. Vamos a ver a quién apoya a Lola. Mimi, en esta mañana, ¿a quién le das tu voto, querida mía? Pues, por supuesto, se lo voy a dar a Tiroteo Remix de Marsegui, Paul Granchi y Raúl Alejandro. Ahí está. Para vosotros, niños. Qué grandes, qué grandes los tres, qué grandes, eh. Tú, Raúl, que ya estuvo contigo en cuatro besos y que se subió al remix de esta canción que adoramos también aquí, por supuesto, en del 40 al 1 Coca-Cola con Marsegui y con Paul Granchi. Ok, pues nada más, muchísimas gracias por estar aquí con nosotros, ha sido un gran placerazo. Vuelvo cuando quieras, os quiero mucho, sobre todo a ti, y ya lo sabes. Y nada, gente, que ya ha salido la niña, corre a escucharlo y escuchar los 40 siempre que aquí me tienen sonando, desde que saqué ya no quiero nada. ¿Sabes cuándo la van a escuchar? ¿Quieres saber cuándo la van a escuchar? ¿Cuándo? Ahora mismo, porque está entrando en la lista oficial de los 40 en este momento. Enhorabuena, entrando en la lista, la niña de la escuela, de Lola Índigo, Tini y Belinda, las tres ya estáis en una posición de los 40 en este momento. Un beso, chicas, un beso para mi Tini y mi Belinda, gracias por hacer esta canción tan bonita conmigo, os quiero, chicas, ya estamos en los 40, ya estamos sonando en toda España, gracias, gracias, gracias. Aquí nos quedamos con la entrada lista, por tanto, de Lola Índigo. Chau. 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 Chau.